saludos amigos y bienvenido a su canal cocinando en casa con feo nada muchas gracias a los seguidores este vídeo pasado que hicimos del almuerzo que hicimos de de arroz salteado vegetal oye me ha tenido un éxito enorme se lo agradezco mucho a sus seguidores a todas esas personas que me han dado la y a todos los que me han escrito preguntándome sobre muchas cosas yo no soy experto en nutrición pero me estoy atendiendo ya que yo le dije ya que la diabetes me lleva a prisa entonces nada a comer saludable y la familia entera bueno hoy les voy a ofrecer una pasta tricolor de vegetales con un presto de espinaca albaca cebolla aceite de oliva sal y su nuez y después voy a hacer una pequeña salsa con ese mismo presto y lo voy a acompañar con brócoli y diferentes vegetales salteados con su adición de tomate cebollino que tengo ahí mi cebollino y tengo mi ajo porro que le da un gustico además sirve de adorno y vamos a usar un queso que es el queso feta que no tiene azúcar es especial y nada como siempre los platicos para dividir la comida para saber qué cosa va a entrar ahora y vamos a ver si le ponemos algunas frutas y eso al final del día pues nada esto va a ser un almuerzo sencillo saludable y muy sabroso y ya estoy haciendo hirviendo ahí mi agua para poner esto al vapor un buen rato 20 minutos con que lo ponga para que esté ardente porque a mí me gusta que esté bien rico eso me enseñó mi sobrina lady en italia y nada y a partir de ahora ya saben los ingredientes muy sencillos puedes variarlo con los vegetales que tú quieras puedes echarle alguna proteína que no en este momento no hay mucha proteína aquí pero bueno no quería podía echarle jamón podía echarle carne pollo diferente pero hoy no te van a comer ni carne ni pollo vamos a llamar que vegetales nada más porque aquí tengo bastante calor y entonces nada a partir de ahora empezamos con el proceso de batir para hacer la presto que va a quedar exquisita ya la he hecho otra vez y me queda muy rico así que no se lo pierdan venimos bueno mientras que se están haciendo al vapor la pasta es una pasta tricolor muy linda que tienen están hechas con vegetales espinacas vamos a ir a hacer nuestra nuestra salsa pesto lo primero que vamos a hacer es echar aquí tenemos albaca que rico huele madre mía casi siempre es una taza de albaca eso es a gusto de cada cual caballero esto es para que más o menos sepa lo que te quepa en un tambuche esto siempre le voy a echar cuatro dientes y todo a gusto un pedacito de cebolla de cebolla y espinaca todo esto se va a diluir bien no puede faltar la nuez vamos a echar este poquito ahora y después echamos otro poquito más aleja a gusto de cada cual y un poquitico de cebollino que tengo acá con ajo porro eso es para que le da otro tipo de gusto vamos a echarle sal después rectificamos la sal mientras menos sal tenga mejor y aceite de oliva este si le he hecho bastante lo que quedaba ahí cerran y hago aquí ahora le vamos a echar el tomatito que tenía separado esto le enriquece en líquido y sabor y las demás avellanas bueno ya tenemos la salsa pesto para acompañar a nuestra pasta con vegetales no se lo pierdan seguimos ahora que ya deben estar listos los vegetales al vapor no se lo pierdan vamos a ver cómo está la pastica al vapor eso se ve súper bien vamos a probarla eso está perfecto ya está terminado así que vamos a continuar con con pochar unas cebollitas y van a ver lo que voy a hacer ahora bueno vamos a poner a calentar el caldero vamos a echar un poquitico de aceite de aguacate un poquito y le pondremos y le pondremos una cebollita unos pimientos verdes y unos pimientos rojos unos colores a platos lindísimos los pimientos Ultra entonces tenemos que montar para hacer un poco de aceite en almacenamiento aquí vamos a comer izada BBE Y ya está. Ahora le echamos el brocoli con los más vegetales, zanahoria, tiene de todo un poco. Voy a echarle un poquitico de salsa soya, bajo en sodio. Solo para que coja un poquitico, para no echarle sal. Perfecto. ¡Gracias! 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 Bueno amigos míos, ya terminamos nuestra pasta con vegetales para diabéticos. Esta vez echamos un poquito de carbohidratos y echamos un poquitico de una lasquita finita de jamón de pavo para que tenga su carbohidrato porque tenía la duda si lo ponía para balancearlo bien bien. Y aquí nos va a acompañar un rico yogur griego con tres pedacitos de manzana, frangüesa y una fresa. Y como verán, aquí está esto riquísimo, ¿está? ¡Qué rico huele! Le voy a meter mano ya con la salsa peca. Lo puede hacer como quiera, con salsa de tomate, lo más saludable que pueda, si lo puede hacer usted mismo el tomate, lo puede cocinar con ajo, cebollita, después pasarlo por la batidora. Genial. Esto es una comida sencilla, sana, rápida de hacer y le va a gustar. Así que nada, síganme en mi canal Cocinando en Casa con Felo. Le agradezco la aceptación que ha tenido. Estoy aprendiendo a cocinar. Especialmente le voy a agradecer a mi esposa y a mi hija que me piden, por favor, tener más salud y esto es lo mejor que hay. Así que vamos a ver. Ojalá que me dure bastante esto. Bueno, hasta la próxima y que Dios me lo bendiga. Bye. Chau. 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 Chau.